Música Te quise hablar y me acerqué No sé por qué pero temblé al verla Vanida flor, beso de río Mas tu sonrisa era como una pena Era tan linda Más linda que una estrella Surto con ellos Mi corazón aún cautiva Hey, hey, tú, tú, muchacha, triste, triste Ven, ven, dame, dame, beso, beso Y solo uno Que sean dos mamacitas Uy, uy Amigos de Chino Pancó La querida Chino Bien, dame, vengo amores Vengo amores, Diego Jan último pobre Y bienvenida ahí, bien hace cuatro ahí Los zvere Santa , del Angelun Palmer Es el próximo 30 de octubre el 2020 H собой y octavo Zvira, jautres ¡Ey! Y escuchando Shalabar Radio, buena música Los Ruyos, ¿dices? Los Ruyas, ¿dices? Saludos oficiales Ahí para Eder Paul, amigo del temal Buenísima banda, Erlinda Calel Saludos, saludos, puro tablonense de corazón Dice, con mucho cariño, allá en Los Ángeles Buenísima banda ahí, para Francisco Quino Pablo también Escuchando también, y en esta oportunidad Buenísima banda muchachos, así que vamos a conocer Maestro, rápidamente que tenemos Repetorio Musical, ¡viene! ¿Y qué es? ¡Tablones! ¡Ey! ¡Oh! ¡Gría! ¡Compá, que estamos con Chosé! ¡Te la vamos! ¡Ya cala! ¡Ya cala! ¡Ya cala! ¡Ya cala! ¡Motea! ¡Que me quiere borrachar! ¡Ya cala! ¡Ya cala! ¡Ya cala! ¡Motea! ¡Que me quiere borrachar! ¡Una paquita de ropa! ¡Ya cala! ¡Motea! ¡Ya cala! ¡Motea! ¡Que me quiere borrachar! ¡Ya cala! ¡Ya cala! ¡Ya cala! ¡Motea! ¡Que me quiere borrachar! Chagalá, 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 mujeres que me quieren borrachar Chagalá, 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 mujeres que me quieren borrachar Un poquito de rock, olvidas amor, un poquito de bensky pa olvidar cuando te fuiste Un poquito de rock, olvidas amor, un poquito de bensky pa olvidar Chagalá, 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 mujeres que me quieren borrachar Chagalá, 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 mujeres que me quieren borrachar Cristóbal Show Guita Radio Chácala, chácala, chácala Boteas que me quieres borrachar Chácala, chácala Boteas que me quieres borrachar Chácala, chácala Chácala Ok, para ahí nos ha solicitado La oruga, dice, también Para el amigo Eder Paul Amigo del temalo, en esa banda Ahí los amigos ¿Quiere que va? ¿Quiere que va Martillo? Proletario de la orquesta, Marti ¿Quién sabe ahí? Show Guita Radio Canal 20 pasa, señores Tengo una oruga Cabeza de tortuga Si se ve se me arruga Si se me está molestando Se me tiraron Se va tirando Se pone bravo A tontería acariciando Pero mi oruga Se pasó de esta oruga Y a veces se maduga Y aquí está molestando Se me tiraron Se va tirando Con un poco De recordar Que tal color Se la cambiaba Por un caso A compasión La llevo Un tornito Lacionar No olvidé Si a todo Da No olvidé Si a todo Si no Si a todo 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 Tengo una ruta, cabizos de tutuca, sin tibete ni arruca, y me estamos alejando. Tengo una ruta, cabizos de tutuca, sin tibete ni arruca, sin tibete ni arruca, sin tibete ni arruca, sin tibete ni arruca. Tengo una ruta, cabizos de tutuca, sin tibete ni arruca, sin tibete ni arruca, sin tibete ni arruca, sin tibete ni arruca. Tengo una ruta, cabizos de tutuca, sin tibete ni arruca, sin tibete ni arruca, sin tibete ni arruca, sin tibete ni arruca. Tengo una ruta, cabizos de tutuca, sin tibete ni arruca, sin tibete ni arruca, sin tibete ni arruca. Tengo una ruta, cabizos de tutuca, sin tibete ni arruca, sin tibete ni arruca, sin tibete ni arruca, sin tibete ni arruca. Tengo una ruta, cabizos de tutuca, sin tibete ni arruca, sin tibete ni arruca. Tengo una ruta. Tengo una ruta, cabizos de tutuca, sin tibete ni arruca, sin tibete ni arruca, sin tibete ni arruca, sin tibete ni arruca. ¡Aquí! ¡Aquí! Ahora, el señor de los Quero, ya lo haré para Tomás Lich, 12, 29 de abril, Sector 7 del Bosquerón, la discusión Rally, Madera Salonense, ahí nos veremos señores, todo el mundo se ha invitado a esa fecha, ahí en la casa de atención el compadre Tomás Lich, Sector 7 del Bosquerón, la discusión Rally, Madera Salonense, ahí nos veremos, y también Xoloa Radio. ¡Allá! ¡Sí! ¡Qué popó! 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 ¡Chapatita! ¡Qué popó! Quien la ve con su cara tan bonita Ai quien la ve destrozando corazones Y la ve caminando por la plaza Carmo Barota y le tiene que gritar ¡Oye! ¡Oye! Oye, Pachuco ¡Oye! Pachuco aona y Pachuco a dos ¿Quién la ve con su cara tan molida y no? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve caminando por las tazas? ¡No lo da y le tiene que gritar! ¡Viva! ¡Chino Fajón! ¡La querida el chino! ¡Viva! La broma de la ciudad de Lomas Saludando a Manuel Panjos Velat que es del Temal que nos acompañe en La Cruz de las Lomas y Pedro Quino Pablo del sector Quino La Cruz de las Lomas Bienvenidos a todos La música sigue para acá en esta oportunidad de la fiesta En honor al abuelo Monchego En la finalidad está realizado Fiesta El famoso Mosco Y para el Mosquito Viene Mosquito Vamos todos a bailar con el Mosquito Bailador Y la gente de Zahualpa, la pachanga y a peso Vamos todos a bailar con el Mosquito Bailador Con maderas tamponesas y el Mosquito Bailador Ahí están los primos Que están allá de la Unión Americana Salón, salón Vamos todos a bailar con el Mosquito Bailador Y la gente de Zahualpa, la pachanga y a peso Vamos todos a bailar con el Mosquito Bailador Con maderas tamponesas y el Mosquito Bailador Bueno, vamos todos a bailar con la canción Con la canción de mujeres, ¿me convieron? Me conozco No, se me convieron Vamos a conocer a la famosa Mosco Uy, el Mosco Bailador Ahora anda con corrones Vamos, vamos a bailar con el Mosquito Bailador Y la gente desacuada con la pachanga ya empezó Vamos, vamos a bailar con el Mosquito Bailador Compateranza florence y el Mosquito Bailador Radio Sertino Larios, de Cerco Matos Fajabán 15 de noviembre, ya estaremos Productor de La Pequeña, Uy, Uy, Letty Uy, 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 Uy Uy, 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 Uy Uy, 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 Uy Eso, vamos a continuar, vamos a seguir poblaciendo A hoy les bienvenidos al Campadre Pedro Sertino Larios y Naria Santa Chino Ya para el 15 de noviembre, nuevamente allá en Cerco Matos Fajabán Chicas de Madre Solonense y Grupo Familia Musical Vamos a hacer algo más para seguir poblaciendo Acá con la gente de Ipanaje de las Cruces y las Lomas Esto es Mercado, sigamos conciéndolo y vamos a comerciéndolo ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene, viene! No quiero chupar con paredes todo mal Yo quiero cerveza aunque te flauta en la cabeza Como mi portarilla vive y despierto todo el día Toda la semana a las 3 de la mañana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Clausulense! ¡Ja! ¡Eh! 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 ¡Ah! Ya son de los tapones Esa nena se baila mi amor Y al sonarme la caña Va a sonar tus amores Que la de Venezuela La que baila mi cumbia Oye, caramba La que baila mi cumbia De aquí pa' allá De allá pa' acá Oye mi negra Con saludo cordial a mi país Guatemala, querola Esa negra tan guapa, tan chula, tan rica que está Hay un saludo cordial a mi país Guatemala, querola ¡Uy! 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 Salvador Juárez Colonia Los Ángeles ¡Eh! 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 Ya son de los tapones Hay esa nena se llama ya no no Ya sonar de la caña Va a sonar tus amores Hay en la vera solida La que baila mi cumbia Hay en la vera solida Voy a caramba Hay en la vera solida Hay en la vera solida De aquí pa' allá De allá pa' acá Oye mi negra Con saludo cordial a mi país Guatemala, querola ¡G antibiótame! ¡Farón! Con saludo cordial Agnaderamente Hay en la vera solida De aquí pa' allá ¡Hierro H otro día! ¡Hierro H otro día! ¡Uy! 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 ¡Eso! ¡Vamos! 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 Vino pa' allá, vino pa' allá, vino pa' allá, con el coquito lo va a bailar, con el coquito lo va a gozar. No, 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 no ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!